El 3 de junio de 2004 en el centro de Caracas fue ejecutado un plan por parte de escuadrones oficialistas muy bien aperfechados que pretendían sembrar el terror y la violencia e impedir que el CNE diera a conocer los resultados de los reparos. Y ese día, responsablemente, decidimos no mostrar lo que sucedía en nuestras instalaciones a fin de evitar que los revoltosos consiguieran enturbiar el ambiente. Pero hoy les mostraremos todo lo ocurrido aquella tarde en que la cólera y la hazaña de un grupúsculo violento causó daños físicos a las instalaciones de RCTV, aunque no pudo resquebrajar la unión y la solidaridad de quienes trabajan en este medio, sin distingo de colores o afiliaciones políticas. En horas de la tarde de hoy, un grupo de seguidores del oficialismo, utilizando armas de fuego, intentó tomar por asalto las instalaciones de RCTV. Causaron graves daños a las fachadas de nuestras instalaciones, contra la cual estrellaron un camión que posteriormente incendiaron. Se llevaron las motos de nuestros trabajadores y pusieron en gran riesgo la seguridad y la vida de todos en esta empresa, pues utilizaron incluso armas de fuego. Estas razones se hicieron imposible el trabajo normal que desempeñamos y por tal razón nos vemos obligados a posponer para mañana los capítulos de las novelas correspondientes al día de hoy. Este mismo grupo, una vez alejado del canal, asaltó a otros medios de comunicación. RCTV prefirió responsablemente no hacer del conocimiento público los acontecimientos mientras estaban en desarrollo, a fin de no contribuir a crear un clima de incertidumbre y violencia, por cuanto se trataba evidentemente de un grupo aislado y coordinado, cuyo propósito era precisamente el de crear zozobra antes del anuncio del CNE. Gracias al apoyo de la Guardia Nacional, de la Policía Metropolitana y de los bomberos de Caracas, el grupo de malintencionados fue mantenido a raya y posteriormente retirado de las inmediaciones del canal. Los choferes de este transporte de helados ni imaginaban, cuando transitaban de Bárcenas a Río, en la zona de Quinta Crespo, lo que ocurriría segundos más tarde. Luego de dos intentos fallidos, el escuadrón de violentos logró por fin controlar un vehículo, del cual se apoderaron para embestir contra el edificio del canal. Afortunadamente, la aparición de este transporte público obligó a los revoltosos a reducir la velocidad, ya que de haberse mantenido, hubiera echado abajo la puerta principal de RCTB. Luego, se escucharon disparos. Estos orificios y las evidencias encontradas indican que los disparos fueron hechos con pistolas 9 milímetros. El ataque continuó con palos y piedras, muchas de ellas tomadas de los restos de obras municipales curiosamente ejecutadas por la Alcaldía de Libertador en las cercanías del canal, justo antes de ocurrir estas agresiones. De inmediato, nuestros trabajadores fueron trasladados a zonas de seguridad. Algunos no salían de su asombro, otros intentaban comunicarse con sus familiares, pero todos estaban definitivamente unidos en la convicción de que hechos como estos no deben ocurrir y que el derecho al trabajo y a la vida no pueden ser violados por un pequeño grupo de desadaptados. Puertas afuera, la ira de los atacantes dio paso a la lucha casi desesperada de los agresores por hacerse de helados, carretillas y cualquier otro objeto aprovechable que pudiese extraerse del vehículo antes de prenderle fuego. Y mientras sucedían estos acontecimientos, nuestras cámaras captaron a este helicóptero que sobrevolaba la zona. Los negocios de la zona bajaron sus santamarias, los daños y la humareda dejaron en la calle un ambiente de desolación. Los escuadrones oficialistas no lograron consumar voluntades para la violencia. Los funcionarios de seguridad de RCTV, que a esa hora culminaban su guardia, decidieron volver al canal y unir voluntades para normalizar la situación en la empresa, aún a riesgo de sus propias vidas. Al no lograr su objetivo frente a RCTV, buena parte del grupo, quizás aquellos que estaban a cargo de la ofensiva estratégica, se dirigieron a las instalaciones del diario El Nacional y así es la noticia. El grupo de extremistas saqueó un camión de una empresa cervecera y las botellas fueron lanzadas contra las ventanas del edificio del diario El Nacional. Las armas de fuego salieron a relucir cuando la policía metropolitana intentó poner orden en la zona, luego de que los violentos quemaran una unidad de transporte del diario La Revivión. Minutos después, los escuadrones violentos volverían a las inmediaciones del canal en Quinta Crespo, 1.700 personas permanecían secuestradas en RCTV por el grupo de violentos. Eran víctimas inocentes en esta crónica de un ataque anunciado, cuyo desenlace aún era incierto. Sin límites, hoy a las 10 de la noche.